Este problema fue tomado en un examen de admisión en la UNI, pero es fácil, mira. Como tú puedes ver ahí en el enunciado, te habla de obreros, de obra, de horas diarias, de días. Entonces, quiere decir que aparecen varias magnitudes. A estos problemas le llaman de regla de tres compuestas. Para resolver, existen varias formas. Te voy a enseñar cuál es la más fácil. En primer lugar, vas a colocar tus datos por acá. Me habla de obreros. ¿Cuántos obreros dice? 80 obreros. Van a trabajar diariamente ocho horas. La obra que van a hacer es de 480 metros cuadrados. ¿Qué será? ¿Un piso? ¿Qué será, no? Y van a demorar para eso 15 días. Eso es, en primer lugar. Ahora, viene la pregunta. ¿Cuántos días se requieren, X le ponemos, para que 120 obreros, trabajando 10 horas diarias, van a trabajar más, como burros ellos, ¿no? Hagan 960 metros cuadrados de la obra. ¿Cuántos días demorarán estos, estos bandidos? Mira, en los textos de aritmética vas a encontrar la... Hay un método de los signos, un método de las flechas, que acá te pueden servir, porque el problema es sencillo. Pero, hay problemas muy complicados de regla de tres compuestas. Y esos métodos quedan hecho polvo ahí. Más eficiente es esta que te voy a presentar. La llamada fórmula de los obreros. Que extermina estos problemas sencillos y también muestra una enorme capacidad para resolver los problemas complejos. Te la presento a la fórmula de los obreros. Ahí la tienes. Lo único que hay que hacer aquí, mira, con ella, es reemplazar. Reemplazas esta primera fila de datos. 80 obreros van a trabajar 15 días, 8 horas diarias y la obra que van a hacer es de 480 metros cuadrados. Así, reemplazas según te dice la fórmula. Aquí a la derecha reemplazas la otra fila. 120 obreros van a trabajar X días y van a trabajar 10 horas diarias. Van a ser 960 metros cuadrados de la obra. Como tú puedes ver, la obra siempre va en la parte inferior. Y esto que está acá es una constante que se acostumbra a utilizar en la teoría de magnitudes proporcionales. a ella no la pones acá. Simplemente la debes entender. ¿Cómo? De que simplemente esto de acá y esto de acá son iguales. Así se entiende esa constante. Y listo. Nada más. Lo último que queda es operar. Y tú lo tienes que hacer como loco y tú que estás ahí tienes que hacerlo como loca. Mira, yo te recomiendo que simplifiques lo más rápido. Por ejemplo, 15 por 8 te da 120. Se va con este. Saco 480 que da 2. Saco décima. Se va. Solamente queda el 2 aquí abajo. lo pasas aquí a multiplicar y 8 por 2 me da 16. Y listo. Quiere decir que ellos van a demorar 16 días en hacer esa otra obra. Así no más se usa la fórmula de los obreros. Yo tengo más ejemplos que han sido tomados en exámenes de admisión y también por supuesto por ahí vamos a hacer los que son más difíciles. Ya, para que aprendas todo pues. Eso es todo. Me voy. Chao. Chao.